que tal trans fans este es trupper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a jetfire o mejor dicho en japón a sky fire de la línea henkey o clásicos con las que empezaron estas hermosas figuras que hacen remembranza a la g1 está próximo a salir una reedición de este cuate con acabados metálicos que se ve genial así que aquellos que no se pudieron comprar este o al de hasbro les sugiero que se ahorra en su dinerito porque es una muy buena pieza que no debe faltar en la línea clásicos de su colección bueno el esquema de colores pues es bastante diferente al de hasbro ya que éste hace más hace más referencia al jetfire de la g1 si por ahí tienen ustedes la figura pues ahí lo van a poder ver a ver denme un segundo a ver ya no se notó porque le puse pausa y me fui por este cuate para que vean en vivo y en directo las diferencias bueno aquí está el otro el color es del plástico es ligeramente diferente en el de hasbro es un poquito más oscuro cosa que bueno no sé si realmente se vaya a ver en la pantalla ahí se pueden dar cuenta cómo es la trompa cómo está el esquema de colores también aplicado en las alas diferente lo que más resalta pues son los trusters acaba acá atrás si se dan cuenta pues son de cromo los de tacara pero lo que tacara no tiene es la la este la insignia de calor de hasbro que aquí la tiene de símbolo de autenticidad a mí se me hace que éste no es auténtico según hasbro bueno este ahí vemos el símbolo autobot acá en el de hasbro no y pues hay unas manchitas blancas no sé de qué sea no sé si sea no sé qué sea bueno vamos a dejarlo por acá ahorita lo vamos a ver en robot muy bonito se le pueden quitar los trastes bueno antes de quitarlos este se pueden recorrer estas cosas de acá y saca estos estas armas con sus unos resortes ahí en automático y pues vemos que está armado hasta los dientes ahí vemos aquí abajo unos sus armas y los lanza misiles ahí y tenemos ahí el lanza el misil instalado bueno les iba a decir que estos se remueven y vamos a hacer la toma un poco más amplia porque se necesita apreciar ya que no es es un voyager y es de los grandes hitos cuando eran voyagers grandes muy bonitos el plástico muy sólido no como las cochinadas que de repente sacan digo no todas son cochinadas aquí los los alerones de atrás bueno no son alerones son no recuerdo cómo se llaman estas alas timones timones timón y pumba este es timón y este es pumba no no es cierto las alas pues tienen un bonito detalle mismo detalle que lo tiene en el g1 también las alas se repliegan de esta manera y pues muy bonito la verdad es que es una pieza muy hermosa créanme vamos a quitarle de una vez los miedos las armas de acá abajo ya después los vamos a ver y en una pausa que haga voy a buscar el misil que no sé dónde quedó allá lo vi vamos a quitarle la otra arma de acá así y pues qué les parece si vamos a proceder con la transformada ok lo primero que vamos a hacer es pues vamos a levantar las alitas por acá luego vamos a levantar será bueno vamos a meter los trenes de aterrizaje ya vieron el de enfrente y también aquí abajo los trae en lo que son las rodillas del robot de una vez vamos a subir la toma vamos a subir lo que van a formar los los hombros de esta manera vamos a subir esta de acá esta otra los brazos pues vamos a de una vez hacerlos hacia los lados para que no nos estorben de aquí atrás vamos a despegar un poquito estas piezas de aquí la punta bueno ahora aquí en esta parte vamos a levantar si tienen uñas pues usen uñas levantamos de esta manera aquí la punta del avión vamos a contraer la de esta manera bajamos bajamos esta pieza así volteamos lo que va a ser la cabeza y qué hermoso está esta cosa qué bruto ahora jalamos las piernas las separamos separamos los pies de esta manera y tiene un automorf muy bonito este y acá atrás vamos a subir y a plegarlas a las salas de acá y cómo se les ocurre acomodarlas hasta ahí llegaron ok bueno pues ahí tenemos a jet fire ya transformado lo acabo de sacar de su caja pueden creerlo ya tiene tiempo que salieron y lo acabo de sacar creo que no soy el único ni seré el último bueno un detalle hermoso que me fascina de esta de esta pieza es el casco el casco pues nosotros sabemos que jet fire en la caricatura g1 no no tenía esta cara bueno pero si lo tenía en el juguete de bandai bueno que fabricó bandai para hasbo que es obviamente la cara de un de una valquiria bueno pues esto me encanta porque se le puede quitar como si fuera un casco tal de la valquiria y queda lo que pasa a ser la el aspecto que jet fire tenía en la en la caricatura y pues es un detalle que que a mí realmente me me agrada bastante a poco no está chulo bien nomás no sí bueno esta toma ya saben que la salgo al final pero quiero de una vez mostrárselos wow una genialidad de esta pieza además de que jet fire pues no es su jaca no es un sound wave no es un will jack no pero es jet fire y por alguna extraña razón este personaje se ha ganado un lugar es un lugar especial en las colecciones de los fans bueno ya lo vieron dándose una vueltecita sus armas pues las pueden puñar en una en cada mano sí pero algo que me gusta es que también se pueden unir a las de acá ahí está y y pues pueden puñarla en una sola mano ahí está ahora sí vamos a buscar el misil que debe estar acá abajo y esto me desagrada bastante cuando se me pierde una pieza y tengo que buscarla en pantalla bueno no en pantalla sino ahí lo tenemos este con sus dos misiles uno a cada lado y tiran bastante fuerte ahí está uno ahí está el otro se cree mucho este jet fire este accesorio pues no se queda ahí nada más lo podemos poner aquí atrás ahorita voy a volver a ampliar la toma le queda un poquito pesado sí pero tiene la característica que se pueden doblar hacia adelante ya con eso tenemos pues un poco más de equilibrio y aparte tenemos unas armas perfectamente perfectamente posicionadas para atacar al enemigo hay que payaso como lo ven a poco no está a poco no está hermoso yo sé que se van a querer comprar la reedición que viene lamentablemente como es una exclusiva de asia pues viene cara y pues espero que hasbro se toque el corazón y nos traiga una una revisión también para los fans que no han podido conseguirse el suyo y pues para complementar la la revisión vamos a poner aquí a un lado a jet fire de hasbro que onda este está como desbalanceado que raro a ver no sé que sea por qué se va para atrás no debería por qué se va para atrás me estás haciendo quedar mal y eso no me gusta nada qué onda se va para atrás ya le está haciendo segunda bueno vamos a echarlo para adelante denme un segundo dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once segundos ahora tú no quieres que te pasa no odian cuando morfi hace su aparición bueno ahí están el de hasbro tiene su casco también pero es de color azul azul aqua ahí vemos las diferencias y pues lo que yo veo que hasbro pues intentó hacer es primero pues darle paso a que a que a que la cara vendiera también en américa eso es lo primero que me viene a la mente cada que se hablan de versiones diferentes o mejores de hasbro perdón de cada cara y la segunda es que pues como toda figura clásica clásica de clásics pues vienen modelos más modernos más modernos de los vehículos de los vehículos principalmente que que ya conocemos de antes no como el Lamborghini que es sideswipe y son 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 soft Zoom Storm, Zoom Stryker, Red Alert, que son, también parecen Lamborghinis, pero versiones modernas, ¿no? Lo mismo con Jetfire y otros, los esquemas de colores pues son un poquito desapegados de la, no tan fieles mejor dicho a los G1, y Takara pues sí. Pues no me queda nada más que decir que pues gracias por acompañarme en esta revisión, nos vemos en la próxima. Háganse de este cuate, bueno del que puedan, y pues viene la versión con acabados metálicos que se ve genial, no creo adquirirla, ya sería demasiado, pero esta es una buena oportunidad para aquellos que no tienen a esta figura. Pues gracias nuevamente, nos vemos en el próximo video, ya saben, denle like al video, compartanlo con sus cuates, suscríbanse, vienen los próximos, todavía no sé qué fecha, pero recuérdense que va a haber más, más, ¿cómo se llaman estos? concursos, ya hay otras figuras ahí que les van a interesar, y pues también va a haber más revisiones, que es lo principal, ¿no? Bueno, ahora sí, nos vemos, cuídense, chao. Chau.